Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo, por favor? ¿Y yo? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta del hormigón. Bueno, estamos en directo en el hormiguero. ¿Cómo te llamas? Gineta. ¿Cómo? Gineta. 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 Ah, Gineta. 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 Bueno, estamos con José Mayuste y Santiago Urrealde, que es el que te ha dado los 3.000 euros. Cuéntanos, porque cuando te ha dicho la pregunta, ¿estabas dudando entre colgar y hacerlo? No, estaba viendo el programa. Ah, estabas viendo el programa. Don Coni. Don Coni. ¿De dónde eres? De Valencia, un pueblo de Valencia. De un pueblo de Valencia. Oh, qué bonito, Valencia. Hombre. ¿Cómo se dice que no cuelgues en Valencia? Non penchi. Non penchi. Non penchi. Non penchi. Muy parecido al catalán, pero yo creo que non colgis debería de incluirse en... Non colgis. Non colgis. Eso. Bueno, pues amiga, te acabas de llevar los 3.000 euros de Open Bank y ojalá que los disfrutes mucho. ¿Estás contenta? Mucho. ¿Te vienen bien? Sí, pero no. Está emocionada. Está superada. Está a tope. ¿Pensabas que esto era mentira y que era un truco de la tele o algo así o qué? No, háblatelo. No, que estaba... Estaba bien, ¿no? Estaba bien, ¿no? Estaba bien, ¿no? Ha visto a Fetitio y ha dicho, está en la miguera. Claro, ya está. Bueno, pues felicidades. Te dais conmigo. Te dais conmigo. Que los disfrutes. Gracias a Open Bank. ¡Hasta luego! ¡Vamos! Por ejemplo, ¿tienes algún trofeo de cuando eras joven que sorprendería a la gente? Mmm. Joder. Piénsalo, piénsalo. Bueno... De una vuelta, si tienes que inventar. No, yo no tengo el trofeo. Bueno, en casa de mis padres seguramente todavía hay un trofeo. No me mires sonriendo para ver si te sonrío. ¿Estás usando trucos ya? A lo mejor sí, a lo mejor sí. No, te cuento. Yo tengo un trofeo de judo, ¿vale? Ok. De un campeonato de judo que nunca hice. ¿Eh? Porque yo quería... Había una serie entonces que era Kung Fu. Y entonces había un tío que sabía karate y tal. Y yo, que tenía 11 o 12 años, quería saber karate, quería saber lo que fuese. Ah. No sabía nada, pero ahorré dinero, bajé a la armería que había debajo de mi casa y compré con mi dinero un trofeo, no había de karate. Y entonces solo había uno de judo. Y además dije, bueno, pues de judo, ¿vale? Y lo compré y entonces le mentí a mis amigos y estuve fingiendo un tiempo hasta que me pillaron diciendo que yo era cinturón negro. Yo era negro de más ni menos. Yo haría lo mismo. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? No más de 12. 11 o 12. Que era una edad en la que se miente mucho. Tenía un amigo que mentía diciendo que tenía Canal Plus. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que costó ese...? Porque imagino que tuviste que robar el dinero. ¿Te acuerdas de lo que me costó? No, no. Ahorré. Ahorraste. Ahorré dinero. Era en pesetas. ¿Era cariño para lo que tenías? Para el dinero que yo tenía, sí era caro. Porque yo no tenía nada. Tenía muy poco. Yo es que me lo quiero creer. Porque me parece una muy buena historia. Me parece muy bonita. Yo es que el tema de judo lo manejé de pequeña también y me dieron un cinturón por pena. No sé cuándo era. Pero... Porque era pequeña y me dieron un cinturón. Entonces... A mí me has dicho judo y he dicho eso es verdad. Dicen que es verdad y es... ¡Mentira! Me ha dicho... Me ha molestado que me mientas. Sinceramente, la verdad, Pablo, te pegaba muchísimo la historia. Te pegaba muchísimo. Me la he currao. Me la he currao. Es que no. La verdad es que me han dicho la pregunta, ¿eh? Claro, vale. Y me he currao una trola buena. Vale. Está muy bien llevada. ¿Me toca? ¿Me toca? ¿Estás preparada? Vale. La pregunta va a ser... ¿Has estado alguna vez a punto de morir? Vale, tómate tu tiempo. Piénsalo. Busca en tus recuerdos. Busca en tu imaginación, dependiendo de lo que estés pensando. Tómate el tiempo y cuando quieras, adelante. He estado a punto de morir una vez. ¡Uh! ¿Qué? ¿Por qué me miras a mí? Porque sabes que me lo voy a creer, ¿no? Ya sabía. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque te veo como que... Es que yo quiero creerme que me queréis y me decís la verdad. Pablo, está a punto de morir. Una vez. Resulta que me dolía mucho una muela. Y entonces me... No sabía qué tomarme y llamé a un amigo dentista y me dijo, tómate tal medicamento. Y no se acuerda del medicamento. Aspirina. A lo mejor no lo quiere decir por no decir marcas. Vale. Claro, exacto. Y entonces me... Y entonces me dijeron, tómatelo. Y me lo tomé. Y entonces de repente empecé a sentir un calor en las manos tremendos, como la boca se me hinchó. Cuando estaba comiendo con unos amigos fui al baño y dije, creo que tengo que ir al hospital inmediatamente. ¡Oh! Y entonces ve que me estaba dando una reacción alérgica brutal. ¡Oh! Que llegué como al hospital medio moribunda así. Y entonces la tipa que me puso para tomarme la atención me regañó porque yo recuerdo que se me caía el brazo y la enfermera me decía, ¡estése quieta! Y yo pensaba, pues me estoy muriendo. Y entonces de repente entraron en pánico y empezaron a decir, ¡meterla, meterla, meterla! Y yo solo recuerdo decirle al médico, ¡no me quiero morir! Y entonces me ingresaron y me pusieron adrenalina y cosas. Cosas. Le pusieron cosas. ¿Qué opináis? Adrenalina y cosas. Es que hay poco adorno, con lo cual podría ser verdad. Muy directa la historia. A mí me parecía bastante feo que esta compañera, que me ha tratado siempre tan bien, me mintiera en algo tan sensible. Yo abogo porque Belén Cuesta es una tía sincera. Y que no me va a demostrar lo contrario. Dice que es verdad. Pablo dice que es verdad. ¡Es verdad! Bien, bien, ¿no? Con lo del nombre del medicamento casi consigues que tú te enteras. Casi, ahí casi lo consigues. Sí, gracias. Está bien jugado. Muy bien. A mí me ha gustado. A ver, vamos a ver, Jaime. Dime. La pregunta es esta. Antes de ser actor, ¿hiciste algún trabajo extraño o te dedicaste a alguna otra cosa que nos pueda sorprender? Sí. Y no me miréis porque me voy a reír, pero os voy a contar la verdad. ¿Tal vez? Tal vez es así, ¿no? Sí, sí. La historia no es muy larga, pero es un trabajo extraño. Yo me dediqué desde los 14 años, ¿vale? Hasta nueve años después con mi mejor amigo. ¡Wow! Yo era árbitro de fútbol. ¡Anda! ¿Qué dices? Pues la verdad es que tienes una tinta de árbitro de fútbol. Sí, ¿eh? La verdad es que lo harías bien. Ese árbitro de fútbol, mi compañero ahora mismo está pitando en tercera, si no me equivoco. Yo me llevaba de línea. O sea, me conozco todos los campos de tierra. Me han intentado pegar. Se han cagado en mi santa madre, que te amo, mamá, desde aquí. Campos de tierra. Sí, sí, sí. No, es verdad. Árbitro de fútbol. Usante el lenguaje técnico que yo no conozco. No. Hice la tuya en la mudanza y me encontré el carnet de la federación. Árbitro de fútbol. Me llamaban mis padres para preguntarme las líneas de autobuses porque yo me conocía las de Murcia y todo. Guau. Es verdad. Bueno. Árbitro de fútbol. ¿Qué opináis? Pablo dice que es mentira. Yo digo lo de Pablo. ¿Dios que es mentira? Pues es verdad. ¡Mi cama! Ha utilizado la psicología invencia, ¿eh? Sí, señor. Una cuestión, Jaime, de interés público. Como árbitro, ¿qué insulto dirías que es el que más duele a un árbitro? Que deberíamos todos intentar evitar decir. Mira, no lo sé. Es que... O ya a los árbitros les da igual todo. Yo he llegado a arbitrar en un campo donde no había banderines para los linieres y teníamos valletas viledas colgadas de un palo, quiero decir. Bien. O sea, cualquier insulto ya nos resbalaba. Sí, ¿no? Ya te da igual todo. Y es un buen entrenamiento, ¿no? Para la seguridad en ti mismo. Para la paciencia, muchísimo, claro. Claro, claro. Y para las patas. Porque he corrido más huyendo de peña que en el terreno de juego. ¡Ja, ja, ja! Bueno, por favor. Bueno, segunda ronda, va. Una segunda ronda. Una segunda ronda, ¿no? Venga, a ver. Estamos segunda ronda. Venga, Pablo. Yo también. Venga, Pablo, a ver. Dale. Vale. Vale. ¿Alguna vez has roto sin querer algo que era muy caro? Eh... No exactamente romperlo. No exactamente romperlo. Pero en el MoMA de Nueva York estaba con otra persona viendo el museo. Y ya sabéis que en el MoMA hay cosas muy raras. Y de repente había un cuadro que había una nevera. Y entonces, yo que soy gilipollas profesional, cojo y llego allí e intenté abrir la nevera. Es lo último que recuerdo. ¡No! Uf. Intenté abrir la nevera, desaparecí en una... un torbellino de hostias. Y entonces me sacaron fuera y me dijeron que la próxima vez me iban a acusar de intentar destrozar una obra de arte. Vaya. No la rompí. ¿En qué idioma te lo dijeron, Pablo? ¿Eh? No lo recuerdo. Pero que lo entendiste muy bien, ¿no? Eh... Lo entendí. Yo creo que Pablo jamás haría algo así. Uf. Abrir una nevera. Es clarísimo esto. No, a ver... Yo cualquier cosa... Mira, yo entro al MoMA y sabiendo cómo debe estar la cosa, ni tengo que ver un interruptor para apagar la luz. Es que si estás en el MoMA es una nevera, ¿sabes qué? No, digo yo. Yo creo que es mentira. Es mentira. Mira, de verdad, se me va a hacer... ¡Es verdad! Es verdad y me lo creo porque es que no habéis visto a Pablo en los ensayos, por ejemplo, de ciencia. A mí me sonaba esta historia. Claro, por ejemplo, a ti te dicen, esto vuela. Y entonces le das un manotazo a ver cuánto tarda en no volar. Sí, sí. Es automático. No lo puedo evitar. Lo ponen en límite. Sí, soy un poco de... Ver a ver las cosas. El límite de las cosas. Sí, el límite de resistencia elástica de todo. Yo soy un poco destructor. Me gusta como romper cosas. ¿También? Sí. No, pero cualquier cosa. O sea, como me gusta romper. Esto ya tenía la gana de partirlo. Os queda una ronda rápida. ¡Venga, Belén! ¡Venga, Belén! ¡Vamos más liger ahora! Vale, venga. ¿Sabes tocar algún instrumento musical? Piénsalo, piénsalo en tu cabeza un segundito. Dar una vuelta. Cuando tú quieras, si estés lista, puedes contestar. A ver, yo siempre quise tocar el piano. Sí. Sueño, de verdad, desde pequeña, pequeña, pequeña. Pero no. No, entonces, no. Mi hermano tocaba muy bien la guitarra. No se puede decir que sea experta. Y me enseñó cuando yo era pequeña, pero... ¿Toco la guitarra? Sí, poco. Pero sí. ¿Qué canciones te sabes? Blancs. Seis canciones. Pues mira, me sé. Una de Gianni, pero que es un acorde muy... Me gustaba mucho tocar, pero en modo bajo también el de Beats Goes On, de Cher y Sonny. ¿El típico fa lleva cejilla? ¿El típico fa lleva cejilla o no? ¿El típico fa lleva cejilla? Si con él es mentira. No, no puedo sostenerlo. El acorde. El acorde. Pero que estaba, estaba colando. No es mentira, no estaba colando. ¿Por qué tengo que ir abajo? Es porque escuchaba acorde y dices, Dios mío. Te lo juro que yo me lo estaba creyendo. ¿Dónde me estoy metiendo? No, no, no. Ha fallado al decir, estaba tocando un acorde. Ya tocó 27. No. Ha sido mi frustración. Es verdad que mi hermano intentó ayudarme y me enfadaba siempre con él, porque yo no sé apretar el mástil de la guitarra. No sé. Bueno, Jaime. Madre mía, que más se me ha dado. Jaime, a ver. A ver. Aparte de tu viaje a Los Ángeles y tal, ¿alguna vez te han ofrecido una superproducción de Hollywood y has dicho, pues mira, no me convence. El Padrino 4, no lo voy a hacer. O Robocop 5, no quiero. Por supuesto, si vas a comentarlo, queremos el nombre de la película. Mira, es que es algo que pasa, que no estoy muy rápido. O sea, si digo que no, claro, es fácil decir, pues es verdad. Voy a darle una vuelta al juego. Voy a contar una cosa. Sí. Puta. Que es difícil saber si es verdad o mentira. Venga. Adelante. Me parece bien. Me pongo un poquito tonto y todo. Yo realmente… Sí. Esto es fuerte, eh. Uh. No me llamo Jaime. Ala. Muy buena. Me gusta. Por favor. Qué buena. Sí que le ha dado la vuelta al juego. Sí que le ha dado la vuelta al juego. Bueno, le doy la vuelta… Sí, me gusta. Me gusta. Me gusta de qué palo vas, la verdad. ¿Con quién he trabajado? No, pero… Me pongo un poco tonto porque es bonita. Cojones. No, mola. A ver, a ver. Yo tenía… Yo me llamo Jorge Lorente López, que es como me llamo toda la vida. Y yo, mi abuelo, por parte de mi madre, que ya murió hace mucho tiempo, que además su sueño era ser actor. Y yo cuando empecé a estudiar Trenomático, dije, la primera cosa que yo haga en teatro, me pondré Jaime Lorente como mi abuela. Ala. Y… Mentira, Jaime. ¡Joder! Soy ventrilo. Jaime! Jaime, Jaime. Bueno, te dije que tenía cara de ventrilo. Pues terrible. Podrías hacernos una sin muñeco… Una pequeña demostración… Una demo un poco… Pues que se nos lleva muñeco, creo. Claro, no… Esto es lo de hablar sin mover la boca, no? Sí. Cuando me canso de mover la boca, pues dejo de moverla y sigo charlando y continúo así un ratito… Y cuando llegues cansado del todo… del todo, del todo. Pues vuelvo, ¿sabe? M. A ver, Simón, ¿eres el batería de taburete? Me habéis pillado. ¿Esto es cierto pronto ahora o qué? Estamos el 21 de abril en el WeThink Center. Y están las entradas volando, así que... Y nuevo disco también, ¿no? A ver, tía Begoña. ¿Tía Begoña? Así que es mi tía, perdón. ¿Eres jueza? Soy maquinista, no, soy jueza. ¡Toma! ¿Cómo le queda a la toga, eh? Que da gusto. Begoña, y trabaja desde casa. O sea, después del confinamiento... Las sentencias se pueden redactar en casa. Mi padre es compañero mío de promoción. ¿Mi padre? Es que se lo está diciendo a Pablo. Es que por eso te he preguntado lo de la pandemia, porque desde la pandemia ahora mi padre a veces pasa juicios en una sala aislada y luego todas las sentencias en casa y muchísimas cosas por... Oye, ¿cuántos juicios puedes tener en un día? Un día, pero señalamos un día a la semana. Podemos tener treinta o treinta y tantos. ¡Hala! Pero ese es el trabajo de toda una semana. Se celebra ese día todos los juicios. Bueno, en realidad, la deliberación en las salas de apelación, que es donde yo estoy, y el resto del tiempo... ¿Y el martillito te lo llevas tú de casa o te lo das allí? No, no, no hay martillito. ¿No hay martillo? ¿Cómo que no hay martillito? Pero si siempre se simboliza con el martillito. ¿Y qué usáis? Ese es en Estados Unidos. Aquí, tradicionalmente, era una campanilla. Ah, qué bonito, más bonito. ¿Y Begoña, tú usas la campanilla? Pues, normalmente no, porque al estar en una sala colegiada, no soy la presidenta de las... Si presido la audiencia, sí, pero si no, no es el presidente el que toca las campanillas. Ah, muy bien, muy bien. Vale. Oye, y... Es que se me ha olvidado lo que te voy a decir, Begoña, me cago en la mano. Pues bésalo, bésalo. Ah, te iba a decir si dentro del juicio, de repente, tú estás ahí en mitad del juicio, y de repente llega uno y dice, ¡protesto, señoría! Como en las películas. ¿Esto pasa o no? Se protesta de forma distinta. Se protesta con más ceremonia, digamos. Querría protestar, pero... Se pudiera. Se pudiera cabrearse a la mitad. Ah, esto no tiene nada que ver con las pelis. Bueno, Julio, ¿eres la voz de la cadena SER? Encantado de poderos decir que sí. ¡Eh! Qué bien conocerte, Julio. ¿Cuánto tiempo llevas currando en la SER? En la SER llevo ya 22 años. ¡Wow! 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 Tienes muy buena voz, la verdad. Claro, claro. ¡Mola, mola! Bosarrón. Sí, sí. Hoy por hoy. Francino. Arlo al Francino. En fin, todo lo mejor. Lo mejor de lo mejor de la cadena SER, por supuesto. Sí, señor. Ahí estás. Hablar por hablar también. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo. Oye, qué bien, qué bonito ponerle cara a una voz que has escuchado. Escucharlo. Marcos, obviamente tú eres el maquinista. Voy a tener que reconocerlo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Ojo! Vale. Yo tengo una pregunta. A ver, claro. ¡Wow! Los maquinistas de alta velocidad, que se supone que ya está todo muy avanzado, también tenéis lo del pedal ese que tenéis que pisar cada no sé cuántos segundos porque si no se para el tren o explota. No sé cómo es. Bueno, primero pita y si no haces caso, te lo para. Ah. ¿Alguna vez te estás quedando frito, te ha pitado y te has despertado? No, no, nunca me he despertado. Lo pongo bajito. ¿A cuánto has puesto el tren? A 300. Es el límite en España. Ya. Pero podría ir a... ¿Podrías pisarle un poco más si quisieras? No me tiraría a 301. Tardaría un poco más en tirarme urgencia y parármelo. A partir de 305 me pararía el tren. Pero sí, si lo pusieras a todo lo que da, ¿cuánto cogería ese tren? Este tren en España, bueno, nuestro sistema de seguridad actual, 300. En España podría llegar a 350 y lo que es el tren en sí, llegaría a 400. ¡Hala! Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Y tenéis volante. Tú sigue a 300, que a 300 ya es una gran velocidad. Gracias a todos. Felicidades. Habéis hecho tres. ¿Tienes que darnos, Anne, tres tips para tener un día un poco mejor? No digo ya feliz, que a lo mejor es muy ambicioso. Un día más apacible, más alegre. Guau. Ya sabes que a mí no me gusta dar consejos, ¿eh? Pero te lo he pedido yo, que soy el entrevistador. Ya, 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 ya. Y has escrito un libro también. Es verdad, es verdad, es verdad. Vale, yo creo que trabajarse la aceptación es una parte interesante. O sea, que lo que sucede conviene, a veces nos puede parecer que no, pero si algo te contrae, piensa para qué ha llegado y qué sacas de bueno de esto, ¿no? Considero de verdad que si uno está bastante down, ayudando a los demás también se puede sentir mejor. O sea, que me parece una idea interesante. Y trabajar la quietud, la escucha, la observación, por quedarme con tres, ¿no? Esas tres serían. O sea, aceptarte. Sí. Acompañar a los demás. Ajá, hacer algo por los demás te quita la cabeza de pensar en ti. Estás tan bien, te sientes parte de algo y yo creo que eso anima mucho. Y es que se me ocurren un montón de cosas que se pueden hacer, pero esas están bien, ¿sí? Vale. El alcohol y todo esto no hemos hablado. Hombre, también, oye, que te apetece un vino con unas amigas, chica, pues también, ¿no? Digo yo. También. Es muy zen. Es muy nickname, o como se llame eso. Bueno, el libro se llama La vida empieza cada día, 366 reflexiones para estar presente.